El invitado de hoy, Informativo Forever F. Y en junio dicen, ¿saben qué? Resulta de que las tarifas no son esas. Y aquí dice claramente, el artículo 11 de esta resolución, aprobar el texto del pliego tarifario propuesto por la dirección ejecutiva mediante memorándum del 15 de marzo del 2011, antes citado, el mismo que entrará en vigencia a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2011. Esto es ley para las partes. Es decir, a mí no me pueden venir a cambiar las reglas del juego en la mitad del partido. Si no me pueden decir que un foul fuera del área es penal, pues. Es tan fácil como eso. Y aparte, esta misma resolución del Conelec, en su artículo 1, dice lo siguiente, acoger el estudio de costos presentados por la administración con memorándum número tal del 15 de marzo del 2011, con las observaciones realizadas en la sesión del director del 17 de marzo. En otras palabras, para poder establecer tarifas, el procedimiento es, se pide un estudio de costos con información que mandan las generadoras, las transmisoras, la distribuidora y el SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, y con eso se establece cuál es la tarifa que tiene que estar vigente. ¿Para qué? Para cubrir costos y eficiencia. Veamos qué dice el artículo 6 de esta misma resolución. Dice, Aprobar los costos del servicio de distribución y precios medios correspondientes a cada una de las empresas eléctricas conforme a su detalle, cuyo costo medio del servicio eléctrico nacional alcance el valor de 8.925 centavos por kilovatio. Entonces, de acuerdo a esta información, José, es una falsedad, dices, cuando se habla de elevar tarifas porque el costo es de 15 centavos, cuando hace pocos meses, inclusive el informe, de hace pocas semanas se hablaba de 8.925 centavos de dólar. 92.5. A lo que yo digo es, a ver, Y en esa tarifa se nos dice a todos, señores, ustedes no son beneficiarios de este subsidio, por tanto, ustedes van a pagar esa tarifa. Y en el caso, por ejemplo, del eléctrico de aquí, nosotros no pagamos esto, pagamos 9.3 centavos por encima de este valor. Y además hay un cambio de reglas, ¿no?, de acuerdo a lo que nos has explicado. Hay un segundo aspecto, la eficiencia. Aparte del costo, el hecho de que aún existen pérdidas de energía, pérdidas negras, y luego el no cobro, que según estimación, yo he leído alguna opinión tuya en la prensa, llegaría a 300 millones de dólares. ¿Por qué todavía se da esa pérdida negra, que ahora se la estaría traspasando a quienes sí tienen medidores y a quienes sí pagan? A ver, esta es una cosa bien interesante, porque, ¿cuál es el costo del sector como tal anualmente? El costo del sector anda dependiendo de cómo se lean las cifras, entre 1.400 y 1.600 millones al año. ¿Cuánto es lo que factura el sector a los usuarios finales? 1.000 millones de dólares, aproximadamente en el año 2010. Significa entonces, en el año 2010, significa que más o menos hay un déficit entre 400 y 600 millones. Eso es el déficit que tiene el sector eléctrico. Pero ese déficit, como tú bien mencionas, obedece a qué? A cargos, producto de mucha ineficiencia del sector. Primer cargo, pérdidas negras, robo de energía. Ahí hay, a partir de informes, el propio Conelec, no a partir de informes, de la información de ellos, cerca de 250 millones de dólares al año, que se pierde solamente por pérdidas negras. A esto tienes que sumarle, más o menos, 50 millones al año, de esos 1.000 que factura, que no cobra. Ahí tienes casi 300 millones de dólares al año. Sí, queremos ser eficientes energéticamente en el Ecuador. Correcto. Comencemos entonces a hacer una campaña en firme para ahorrar energía en el Ecuador y para que aquellos que supuestamente están desperdiciando la energía la utilicen de una manera eficiente. Y yo creo que si el concepto era ser eficientes energéticamente, porque eso es uno de los argumentos que se ha manejado, entonces el esquema no es este. El esquema es premio y castigo. ¿Y cuál es el esquema premio y castigo? Señor, usted me demuestra que está consumiendo 1.000 kilovatios hora al mes, porque esa es su necesidad. Cada persona tenemos nuestra necesidad, cada grupo familiar tiene su necesidad, por X razones. Es decir, no podemos decirle a una misma persona que vive en Quito que tenga la misma necesidad de una persona que tiene en Guayaquil, porque regionalmente tenemos otras costumbres. Allá basta con dejar el agua al ambiente y la vamos a tomar bien. Acá dejamos al ambiente y nos tomamos agua caliente. Es decir, son cosas distintas. Bien, hasta esta primera parte, José, hemos tocado temas netamente técnicos que han quedado bastante claros. Orlando tiene también sus inquietudes. Sí, ingeniero, gracias. Para minimizar un poco el impacto de la eliminación del subsidio o la aplicación de una nueva tarifa eléctrica, el ministro Albornoz y las autoridades del gobierno han dicho que sencillamente se va a castigar o aplicar una nueva tarifa al 2,94% de los hogares en el país. ¿En qué medida esto también es una verdad o es una mentira? Porque se ha demostrado que la clase media sería la más perjudicada de este tema, teniendo en cuenta que tiene su refrigeradora, tiene su aire acondicionado, y en muchos hogares tener un aire acondicionado no es cuestión de lujo, sino una necesidad porque hay personas enfermas, porque hay personas que necesitan mantener un ambiente a una temperatura determinada por su situación de salud. A ver, mira, yo creo que a veces el tema de estigmatizar el por qué yo consumo la energía, eso es pésimo en una economía que supuestamente está abogante. A medida que una economía crece, también crecen la demanda de bienes y servicios, y por tanto, el crecer en esos parámetros a nivel nacional significa prueba de crecimiento económico. Cosa uno, es decir, ¿por qué entonces hay 15 millones de celulares? No debemos tener tantos celulares en el Ecuador, debemos tener, si somos un país que está austero, debemos tener un millón. Y ese no es el concepto, el concepto es que toda la gente tenga mayor comodidad, mayor capacidad de comunicarse, y eso es sano. Inclusive ese es un parámetro que internacionalmente se enseña como que Ecuador está bien en esa elección, la elección de los teléfonos móviles o celulares. El suma causa y debe ser el objetivo. Inclusive en el tema eléctrico es lo mismo, cuando tú muestras el parámetro de consumo nacional eléctrico, el kilovatio hora per cápita a nivel mundial es importante. Es decir, ¿cómo nos comparamos? Porque eso significa cuánto desarrollo tienes como país. Y resulta que nuestro consumo per cápita a nivel regional está por debajo de la media. Eso significa que si nosotros anda por 800, 900 kilovatios hora al año, poquito más, poquito menos, eso significa que más o menos los ecuatorianos tenemos un consumo mensual entre 100, depende de cómo se vea la cifra también, 100 kilovatios, 120 kilovatios hora al año, perdón, mes, mil kilovatios hora al año. Eso no es un muy buen parámetro que diga, oye, estamos botando la energía eléctrica en el Ecuador, es decir, para 14 millones de usuarios tener 100, 120 kilovatios hora por mes de consumo no es grande. Ándate a otros países y vas a encontrar que están consumiendo al mes 200, 300, 400, 400, 500 kilovatios porque se maximiza, así se toma la industria, todo. Entonces, ¿para qué tú usas la electricidad? Vuelvo y repito, si estás pagando por ella lo que la autoridad te dice, no tiene por qué ser proscrito como un desperdiciador de electricidad, es decir, yo creo que hay que poner las cosas en su debido orden, es decir, yo no estoy cruzándome la calle en el sitio indebido, la autoridad me dijo que este es el paso cebra y estoy cruzando por ahí, pero no quiero que en medio de la mitad le cruce el paso cebra, amiga, digo, usted cometió una infracción cuando me dijo todo lo contrario. Entonces, yo creo que eso es lo primero porque si la gente necesita la electricidad para su confort, independientemente inclusive de su situación económica y está pagando lo que cuesta, está bien, cosa uno, cosa dos, que yo quería mencionarlo antes, si el esquema es eficiencia energética y queremos hacer un tema premio y castigo, una persona que consume por ejemplo mil kilovatios hora al mes, si el objetivo es premiarlo si mejora, entonces decirle, señor, si usted me logra bajar 10% de su consumo, yo lo voy a premiar en su tarifa eléctrica en un 5%, si usted de los mil que tenía promedio se me sube un 15%, un 10%, yo en cambio le voy a castigar ese 15% o ese 10% con una tarifa especial, ese sería lo cual, entonces el señor ya sabe que tiene que comenzar a controlarse, ¿por qué hago esta mención? porque esto que estoy planteando es una práctica común en muchos países, existe una conocidísima empresa eléctrica en Estados Unidos que se llama la Florida Power & Light, que justamente para hacer mejor uso de la energía o para que sus usuarios utilicen mejor energía les da este tipo de incentivos, pero tras eso hay una ecuación financiera, ¿y cuál es la ecuación financiera? Si yo logro que todos mis usuarios que están en la Florida no me crezcan en demanda, es decir, no sigan creciendo en sus consumos, en un 2, 3, 4, 5%, yo tampoco tengo que invertir en nueva generación para suplir ese crecimiento o esa demanda, entonces, al final del camino yo puedo que, yo tengo, yo me evito la inversión del año por ejemplo de 100 megavatios que me cuestan 150, 200 millones de dólares y en cambio doy un premio de apenas 5 o 10 millones de dólares a todos mis usuarios, un poco lo que demuestra eso de alguna forma ingeniero significa planificación es planificar y es lo que lamentablemente no vemos en el sector energético en nuestro país en el sector eléctrico puntualmente porque con los recursos que se habla y se menciona que han ingresado al país en los últimos años tranquilamente se pudo mejorar la producción de electricidad a través de una central hidroeléctrica que supla de alguna forma lo que estamos invirtiendo en combustible lo que estamos quemando en combustible es decir en las generadoras termoeléctricas fíjate tú que yo creo que hay un mérito que hay que reconocerle al presidente en esto él tuvo un discurso muy agresivo cuando entró respecto a tener soberanía energética un principio que yo en lo personal lo comparto ¿por qué? porque mientras más soberanos energéticamente seamos más autosuficientes y tenemos más autonomía en la toma interna de decisiones y aparte permite desarrollarnos y permite tener un excedente que se venda por eso que los proyectos que comenzamos que se inició el gobierno está bastante bien es decir no vale el caso de venir a criticar uno o otro digamos que como concepto está bien ¿cuál ha sido el problema? el problema ha sido la gestión de la ejecución de esos proyectos porque ya somos estamos al quinto año de gobierno y ninguno de esos proyectos todavía se cristaliza hay una aclaración yo quisiera hacerla lo que se inauguró hace poco o lo que se ha ido inaugurando en este gobierno no ha sido iniciativa de este gobierno la construcción de esas centrales Pueblo Mazar Mazar estás hablando Mazar fue iniciada en el gobierno del doctor Gustavo Novoa fue concretada la construcción en el gobierno de Lucio Gutiérrez y se terminó ahora San Francisco también San Francisco fue iniciada en el gobierno de Novoa para mala suerte la recibe este gobierno y la recibe mal y la recibe mal sí ahora allí entonces significa que todos los proyectos hidroeléctricos de este gobierno dices que ninguno se ha concluido pero están por concluirse sí o no a ver yo creo que no ahí hay un tema de un retraso en obras importantes BABA por ejemplo que es un proyecto que muchos se lo mencionan pero que muy poco va a aportar al sistema entrará en el mejor de los casos a finales del próximo año Tuachi Pilatón recién reiniciaron actividades eso es no menos de dos años dos años y medio Sopladora que es un excelente proyecto porque es la continuación de PAUTE porque es un sistema en cascada estará en no menos de tres a cuatro años Codo Coca Sinclair estará de cinco a seis años aquí la preocupación es que estamos frente también a un déficit energético ya producto del crecimiento continuo de la demanda y cuando estos proyectos estén concretados lo que vamos a estar es supliendo crecimientos de demandas que se van dando año a año es decir solo para empatar para empatar a futuro y yo creo que una vez que se llega y se empata todavía nos falta generación yo el otro día estuve haciendo unos números y escribí un artículo sobre qué pasa en el Ecuador después de diez años con la generación y si tú sumas lo que se está contratando versus el crecimiento de la demanda vemos que en el mejor escenario en el mejor quedamos empate pero justamente uno no planifica para ese escenario tienes que siempre planificar para escenarios yo diría que o pesimistas o conservadores justamente para decir a ver si yo necesitaba cinco mil megavatios para instalados a esa fecha planifiquémonos para cinco mil quinientos ¿por qué? porque eso me da el margen de error de que si tengo una falla puchica claro siempre tengo un colchón y esa es la forma de planificar bien yo creo José que en esta primera parte ya hemos agotado el tema desde el punto de vista técnico profesional en lo cual eres experto primero conclusión no se está hablando con la verdad en todo caso se cambia la regla del juego en medio camino y segundo se estaría pagando por parte del usuario realmente la ineficiencia del estado al no haber generado una energía más barata y segundo lo que hemos conversado de las pérdidas negra etcétera yo quisiera pasar a conversar contigo como experto eléctrico y uno aunque no quiera hacerlo tiene que pensar la parte política y la parte social hemos escuchado a el ministro Esteban Albornoz que tiene que pagar como quien diría los que más plata tienen y no los pobres Francisco Vergara inclusive se permitió decir que los que quieren vivir bien que paguen esa manera como que nadie se escaparía si mejora su estándar de vida ¿crees tú que el estado el ecuador el gobierno ecuatoriano específicamente no ha administrado adecuadamente la energía y también otros aspectos económicos en donde podría ahorrarse dinero y se estaría traspasando a través de la tarifa eléctrica esa ineficiencia de una administración de gobierno? Mira yo creo que existe un déficit en el sector energético y cuando hablamos sector energético no solamente tenemos que hablar de electricidad tenemos que hablar de combustibles tenemos que hablar de gasolina tenemos que hablar de diésel tenemos que hablar de gas yo creo que hay grandes huecos ahí que no solamente significan ineficiencias actuales sino acumuladas en el tiempo heredadas algunas por ejemplo el tema del gas y resulta de que el gas tenemos un gas completamente subsidiado en donde ese subsidio lo estamos al final el camino pagando todo es decir ciertamente recibimos la bombona de gas en 1.5 dólares 1.6 dólares en nuestras casas pero el costo real nos viene por otra vía nos viene vía impuestos o vía otro tipo de imposiciones como la que se quiere hacer en la tarifa eléctrica para determinado tipo de segmentos entonces ahí hay que acometer acciones inmediatas y focalizar el subsidio yo soy partidario si tú me preguntas a mí en la parte ya social o política o técnica o una combinación de todo si debe no mantener el subsidio a la gente de menor consumo yo te diría que sí pero tiene que ser un subsidio directo entonces el Estado tiene que darles o asegurarles a esos 2 millones de beneficiarios el bono solidario por ejemplo que le llegue su tanque de gas subsidiado al momento que tome esa medida el resto vamos a tener que pagar lo que realmente cuesta ese tanque de gas entonces estamos focalizando el subsidio a quien lo debe recibir y quitándoselo a quien no lo debe recibir en ese momento le metemos de golpe a la vena al Estado 300 millones de dólares al año 300 millones es decir a por donde vi que la ministra Celia hace unos meses atrás comenzó a promover una idea a partir de un estudio y la mandaron a callar y el estudio era un estudio técnico está bien y que hay que comenzarlo a discutir y socializarlo ¿cuál era el fundamento de ese estudio? de ese estudio justamente que había que llegar al costo real del tanque de gas a quienes sí lo podemos pagar y cuál es el fundamento es recuperar justamente recursos que están afectando la caja fiscal eso es ser eficiente cosa uno cosa dos comenzamos a ahorrar otros problemas mira tú que en frontera tenemos que tener una guardia permanente de militares para evitar el contrabando ahí se crea una mafia que roba gas y que nos roba recursos y que financia dos economías la colombiana y la peruana ¿por qué tenemos que financiarla? José por eso es que la pregunta va enfocada hacia allá es más fácil elevar las tarifas eléctricas a quienes se supone que pueden pagar que eliminar por ejemplo o regularizar el tema de los subsidios que políticamente y electoralmente sería perjudicial para el gobierno mira tú que solamente esta medida le puede significar al gobierno en el mejor de los casos entre 50 a 56 millones de dólares de ingresos por la sugerencia que estás haciendo por otro lado no la sugerencia que estamos haciendo llegaría a 600 ya a 600 ya sin considerar de que el mismo gobierno metió nuevos subsidios al sector eléctrico como ejemplo la tarifa de la dignidad que dicho sea de paso buena parte de esa la pagamos los consumidores que estamos sobre 131 kilovatio hora ¿por qué? porque en la planilla eléctrica hay un rubro que dice subsidio cruzado pero no es un subsidio que recibimos nosotros ojo es un subsidio que nosotros solidariamente le entregamos por los que menos consumen y que resulta que por ejemplo en el caso de la eléctrica de Guayaquil no hay datos oficiales pero de información que informal que recibo más o menos lo que Guayaquil recauda de los consumidores que damos ese subsidio sirve para pagar el 100% del subsidio que reciben los consumidores residenciales pobres en Guayaquil entonces nosotros mismos estamos pagando ese subsidio pero bueno si sumásemos ese subsidio que es el subsidio de la dignidad que son como 45 millones de dólares al año si sumamos la eliminación del FERUN del Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal que lo pagaban antes los industriales y los comerciales y sobre el cual ellos no reclamaban y lo venían pagando desde el 82 y sobre el cual basado en lo cual se hizo mucho la electrificación rural y urbano marginal del país son otros 50 millones que ahora le salen también del bolsillo del Estado entonces tú comienzas a sumar todos esos subsidios y solamente en el sector eléctrico te dan cerca de 150 millones de dólares adicionales que se crearon como subsidio en los últimos dos o tres años y eso está causando mucho peso y jalando justamente la economía del sector tú me decías ¿qué otra medida podemos temar? por ejemplo si queremos tomar o castigar a quien desperdice energía oye ¿cuánta gente está botando plata o recursos utilizando los vehículos inadecuadamente y quema combustible que entra subsidiado al país? carguémosle la mano por ese lado entonces ahí si tú ves que castigas efectivamente al que está haciendo mal uso porque por ejemplo se quiere castigar y si nos queremos ir a otro ámbito se quiere castigar a los carros de alto cilindraje o inclusive a los híbridos ahora y que se nos quiere obligar a pagar un impuesto sobre eso oye ya cuando ese carro entró al país no el caso de los híbridos pero otro ya pagaron pues un ICE pagaron un arancel superior a cualquier otro vehículo son 90% sobre el valor del vehículo ahí ya fue la diferenciación es uno de los países de la región que más caro vende sus carros o sea tú crees que el gobierno y eso es una pregunta muy corta antes de llegar a la conclusión debería seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores luego de cuatro años y medio de gobierno no, no, no mira yo fui parte de un gobierno y fui presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y sé lo difícil a veces que es llevar adelante la administración pública estuve del primer día hasta el último día con el doctor Novoa fue del año 2000 al 2003 y me tocó enfrentar cosas como esta inclusive un tema tarifario delicado porque se estaba dolarizando la economía pero hubo que salir a la gente a explicarle las cosas y asumir las responsabilidades que uno tenía que asumir estoy hablando que eso fue el primer año no digamos al cuarto año y medio o al quinto año de gobierno y más aún cuando tú tienes una situación interesantísima muy positiva tienes un capital político muy grande nadie le puede restar nadie le puede quitar el capital político que tiene el presidente tiene un capital político que cualquier presidente lo quisiera tener en algún momento de su mandato tiene un capital de otro lado económico ha sido una economía muy bogante ingresos extraordinarios por petróleo ingresos extraordinarios por rentas y otros elementos que le han generado un escenario muy favorable para tener el país muy adelante yo creo que a estas alturas cada cual tiene que asumir sus responsabilidades ahí estaríamos por concluir entonces José Pilegui en el tema de malos administradores inclusive lo de Esteban Albornoz a mí me llamó la atención fue despedido de esa cartera cuando anunciaba que no iba a haber apagones y como dice ayer Abdalá Bucarán Pule nos tuvo como un mes a oscura y luego se lo volvió a llamar 63 días 63 días luego se lo volvió a llamar para que ocupe la misma cartera ahí no se entendió muy bien pero para concluir ¿cómo ves la posibilidad de que estos amparos constitucionales defiendan a la economía familiar de los ecuatorianos? A ver yo creo de que la constituyente del 2008 estemos o no con ella estableció una constitución que establece ciertos tipos de derechos y que son justamente los derechos de la protección al ciudadano yo creo que aquí hay un acto que vulnera derechos de los ciudadanos más allá del tema simplemente que hemos demostrado acá técnico o legal o regulatorio y cuando discrimina también a unos contra otros es como que tú me digas que señores los que viven en San Borondón ahora la Coca-Cola les va a costar 3 dólares y a los que viven en zonas marginales les cuesta 1 dólar y el dólar subsidiado por el gobierno al señor al señor al señor al señor de la Coca-Cola le da indistinto donde llega su cola el valor es el mismo tal vez inclusive llevar a un barrio marginal es mucho más costoso por los canales de distribución que son mucho más costosos entonces y no le puede trasladar tampoco las ineficiencias de su Coca-Cola porque resulta de que su gente está adentro dispendiando dinero porque tiene que competir con otra Coca-Cola que está al frente que es de otra marca y que la va a vender a precios de eficiencia el problema aquí en el sector eléctrico es que es monopólico el servicio y se ha ratificado cada vez más y por tanto no tienes un competidor al frente que te ponga un mejor valor yo creo que justamente a partir de ahí nacen este tipo de inconsistencias en donde se pretende que existe un segmento que llegue a pagar hasta por parte de su consumo 67 centavos por el kilovatio hora eso no resiste el menor análisis es decir si me dijeran señor absurdo si se raya en eso entonces sostener absurdos públicamente hasta deja mucho que desear por lo menos para alguien que lo interpreta va a perder confianza en que se está hablando con la verdad si porque si tú me decías hasta marzo oye tu tarifa es 8.92 centavos de dólar por kilovatio y de repente me sale diciendo tu tarifa es 9.3 centavos y voy a cobrarte 67 centavos y ahora resulta que me he dado cuenta que tú botas la energía y te tengo que acomodar 67 por ese segmento es decir estamos haciendo mal yo creo que este ahí tenemos que un poco ser más racionales yo no le quito y vuelvo y repito la atribución que le asiste al Conelec como autoridad del sector eléctrico de plantear una revisión tarifaria eso le asiste pero que sea dentro de los cánones de lo que establece la regulación lo que establece hasta el suma causada el buen vivir es decir oye trátame a mi también bien no porque yo soy medio blanquito o tengo un carrito que lo he hecho con esfuerzo o tengo un departamentito que lo estoy pagando con una alícuota mensal no me trates distinto trátame igual que al resto claro me estás castigando porque me he esforzado y a tener algo y para concluir queda ahí un poco en el ambiente en la atmósfera Orlando y José Pilegui como nuestro invitado el hecho que estas medidas no son realmente bien técnicamente pensadas sino con unas especies de ideologías retrógradas que la larga redunda lastimosamente en que volvemos a replantear lo que decía el grupo de liberales de los noventa que el estado debería dedicarse a la educación a la salud a la seguridad ciudadana y también a la justicia y resulta que coincidentemente los cuatro aspectos en Ecuador están fallando y en aspectos como estos en que hay una utilidad y debería haber una utilidad hay un monopolio estatal como el asunto eléctrico y no se permite a la inversión privada más bien se le está quitando la inversión privada la iniciativa en este tipo de temas y ahí estamos pagando las consecuencias no, mira ya en el 2008 con el mandato 15 y el mandato 9 nosotros los ecuatorianos pagamos la ineficiencia que se venía arrastrando en el sector por años se les limpió todita las cuentas y se cruzaron más de mil millones de dólares en deudas y obligaciones que tenían las empresas poco menos para que nazcan virginales si, se les limpió las deudas se las dejó en cero se le dijo a Petro Ecuador lo que a usted le debía las generadoras liquídelo y todo quedó en cero es decir vamos a decir y ahora resulta que tú tú vas otra vez a verificar los números y lo escuchaba el otro día al ex ministro de economía del actual gobierno Fausto Ortiz me parece que decía en Ecoavisa ahora el sector nuevamente tiene una obligación de más de mil millones de dólares la pregunta es ¿qué pasó con esa situación virginal de limpieza que ya nosotros pagamos y que ahora tiene acumulado nuevamente más de mil millones de obligaciones vencidas? entonces la respuesta es muy sencilla hay ineficiencia en el manejo y no podemos permitir que esa ineficiencia se nos traslada al usuario y yo creo que en esto el presidente debiera ser mejor informado porque yo creo que esto no resiste al análisis por lo que estamos hablando es decir bueno es decir por lógica si él estuviera informado debería haber actuado por lo menos estas cosas que estamos hablando pero si te has enterado que la telefónica móvil estatal necesita más de 70 millones para seguir subsistiendo y se está analizando si se le pone o no se le pone ese dinero de los ecuatorianos para que esa empresa siga compitiendo en el mercado mira probablemente Orlando es más testigo de eso yo cuando fui presidente del Conatel justamente me tocó desarrollar la apertura del libre mercado en telecomunicaciones y vemos que el sector se ha desarrollado plenamente y ahora ya no tienes que pagar por tener una línea telefónica hace 10 años que no pagas una línea tú vas casi que la retiras de una vitrina o de un aparador de un supermercado y lo activas inmediatamente es decir ese tema de que el ecuatoriano estaba incomunicado se solucionó gracias a abrir al mercado y permitir una sana competencia entre la cosa pública y la cosa privada y el privado con reglas claras ha invertido mucha plata y la gente tiene solucionado su problema y han ganado mucha plata y han ganado mucha plata claro y de paso es una de las principales fuentes de ingresos tú sí sabes del estado ecuatoriano así es por impuestos por impuestos ya entonces más allá del beneficio que tenemos todos por la competitividad que hemos ganado al tener un aparatito de teléfono se pelean para darte el mejor servicio cada uno de ellos y uno escoge entonces y uno de los temas fundamentales de pelea en esa época era crear la tercera operadora para que entre hacerle competencias a estas dos y justamente fue alegro en esa época se concretó luego ya lo que era la compañía porque a mí me tocó entregar la concesión yo creo que tuvo de inicios una mala decisión durante el gobierno de Gutiérrez de la tecnología que tenía que utilizar pero es un tema de historia ahora se quiere ahora renovar la red yo digo perfecto para qué vamos a renovar la red para competir en el mismo segmento de voz que los otros ya son excedentes y que tú has demostrado que eres ineficiente o tenemos que incursionar en áreas en donde realmente yo sea competitivo y el área donde tiene que ser competitivo alegro es la transmisión de datos inalámbricos la generación de móviles estamos en la tercera generación que es la generación de datos móviles ya la voz es parte de la historia y resulta que están comprando tecnología esos 70 millones que tú estás hablando es para ir a competir en el mercado de voz y peor estás recibiendo plata subsidiada del estado que es plata nuestra para ir a salir a competir es como todavía querer competir por parte del estado en bicicleta cuando los otros ya tienen unos vehículos de fórmula 1 así es yo creo que por un lado la necesidad es cierta pero por otro lado la dirección es la llorrada oye el mismo estado como tal que debería precautelar que por ejemplo los sectores rurales y urbanos marginales tengan acceso a conectividad y resulta que esa red que están comprando no le va a dar precisamente conectividad a esos niveles increíble José Pilegre te agradezco mira es interesante estos temas nuestros amigos oyentes hoy día que ya parece que las aguas están bajando sobre este asunto eléctrico que tengan los elementos de juicio para que vean que lastimosamente el tema eléctrico es por ineficiencia cambio de reglas del juego y no realmente por la eficiencia que deberían tener los administradores del estado lastimosamente en vez de escuchar José tus consejos estos análisis nos terminarán diciendo el neoliberal y con eso estigmatizan y no hay que escuchar a esos señores te dejo con la despedida mira es que a veces es más fácil estigmatizar o ponerse una bandera es decir oye es fácil ponerse una camiseta la verdad lo difícil es saberla llevar entonces yo creo que bueno aquí estamos medio entremelexistas aquí los que hemos sacado la cara por nuestra yo sé que yo sé que y Beto también pero los eléctricos estamos bien pero yo creo que pasando al plano al plano deportivo creo que el tema es ese es saber llevar con responsabilidad lo que uno asume y es lo que hace falta ¿no? que los funcionarios públicos se den cuenta de esa realidad yo creo que debemos volver a que la discusión pública en el país se lo haga con tranquilidad y libertad y con altura con respeto sí porque el tema de que tú disientas de una medida no significa que tú eres un opositor o que estás defendiendo intereses privados no significa de que estás actuando bajo tu libre albedrío y derecho que te asiste y con conocimiento y discutirlo porque yo creo que eso le hace bien al país como le hizo bien al país cuando me acuerdo hace dos años decían que no iban a haber apagones y el actual ministro Albornoz dijo salió a contradecirme ojo me habían preguntado a mí si hubiera apagones y yo le dije que sí en base a los análisis de estudios del mismo gobierno tengan cuidado vamos a tener apagones y en la mañana salió a decir que no iban a haber apagones y en la tarde comenzaron los apagones que duraron corrigiéndolo a Adalo Bucaran que creo que dijo que fue un mes fueron 63 días de apagones en el país si se hubiese escuchado con oportunidad lo que mucha gente dijimos si hubiesen podido evitar esos apagones si hubiese ahorrado mucha plata al país y hubiésemos tenido una mejor calidad de vida yo creo que el tema pasa más por ahí y creo que lo importante es comenzar a discutir plenamente estos temas abiertamente y sin temor bien muchas gracias José Pile que vamos al corte comercial que vamos al corte comercial